qué onda amigos bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí para hacer más reacciones de tini y este vídeo que nos encontramos que es reto 22 challenge con tini vamos a ver qué tal para poco antes de empezar yo tengo un dilema que tiene tenés no sé si está nota porque y no porque yo me siento traicionado pero como traicionado de qué pasó yo la vuelta viajé hasta allá te regalé mi anillo nos comprometimos hice el challenge de 22 hago todo por vos y después te veo con Yata qué somos vosotros pero no te quiere como yo y yo cuando me lo has escuchado miren con quién estoy cumplió su palabra muchas gracias vino uruguay vino uruguay tiene esto te cuento son 22 preguntas que tienen que ver contigo o sea para que vos también nos cuentes un poco más a la gente por más que tus fans saben todo de vos igual cuando digo hay todo lo preferido y me dicen no y digo un color que quizás también y si se acuerdan que ya había dicho el otro viste es como un no podés cambiar ellas tienen que tener la verdad pero saben saben cuál había dicho la vez pasada y lo saben es una locura entonces ahora son 22 preguntas de algunas son relacionadas con vos otras tenés que adivinarlas dale perfecto 22 challenges con Tini qué es lo más escuchado por Tini lo más escuchado mira tengo Alejandro Sanz tengo Beyoncé y lo de The Day of the King tengo Ricky Martin tengo Yalo de la película de tengo One The Power es verdad sí sí la ubico tengo Uber tengo Me Reuso de Danny Ocean tengo La Cobra de Jime de Ximena tengo I Don't Care viste que tengo 22 me gusta y si no podía faltar 22 tenía que estar tengo Date La Vuelta tengo el disco de Sebastián quitazo de ti mira tengo el disco de Sebastián tengo Alejandro Sanz mucho 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 Love of my life uh beautiful fit Camila Cabez me gustó me gustó me gustó bien bien segunda no te gusta que te manden flores qué es lo que te gusta que te manden entonces que me mandes más flores que importan los flores si tú quieres ir hablando a tu ser tiene que me gusta que me manden no, en realidad me encanta pero es que no habla un poco de esa canción sí hablaba un poco de del miedo a animarse a claro eh pero no, en realidad que me manden no sé si es que no sé si tampoco tuve tantas parejas que me mandaran cosas pero que te gusta que te regalen ponerle cualquier cosa que nazca desde desde el cariño me da igual si sea una carta no, eso no me da porque yo te regalé mi anillo y lo tiraste por ahí y seguimos con el anillo así que no me digas cualquier cosa perdón perdón, pero viste donde trajiste la taza todo y yo feliz de la vida es verdad bien, más te vale no, pero yo creo que eso viste, el regalo es un poco más el el... el cobra no, y el acto de cada persona como el... donde está saliendo la palabra el gesto el gesto el gesto si, si viene ahí el panchito asistente el panchito es lo amo bien, tercera un show inolvidable Luna Park el luna? si el último que hiciste si, el último show bien, cuatro un consejo de amor consejo de amor es que cada uno vive su propia historia ¿entendés? es verdad cada uno vive su propia historia de amor se trata de ir descubriéndolo de poco cada relación y cada pareja es un mundo uno tiene una relación y esa relación aprendiste algo para poder... entonces en realidad es escuchar al corazón cierto todo se aprende eso es verdad tenemos otra a ver materia del cole en el colegio que más te gustaba recreo eso no es una materia y la que más te costaba más me costaba matemática y la que más me gustaba y obviamente sacando música y todo eso yo creo que la que más no estaba así era como quizás más lengua o más historia y me relacionaba un poco más la verdad pero no ciencia, matemática todo eso me costó mucho más el emoji que más usas corazón corazón lo rehuso todo el tiempo corazón, las estrellitas esas estrellas así con el cosito la uso mucho a ver cómo haces tu dibujito el regalo más raro que te hicieron un teléfono un teléfono rarísimo mira estaba en un meet and greet de un show y de repente me vienen con una caja y la abro y era un celular nuevo anda como que viste por lo general pero fue raro el regalo obvio te va a agradecer y todo obvio que sos muy amiga de él sí pero no sé tiene un muero no sé tengo una ayuda está entre el 9 y el 11 10 10 claro igual tenía la voz bueno todo mal esa amiga no sabe que no me usas eso se edita chicos eso se edita me salen muy mal cuál es tu serie favorita capaz tienes tiempo para alguna en este momento empecé a ver de vuelta a la casa de papel para la tercera temporada y me está gustando se reengancha sí 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 está muy bueno esa está buena la tercera habitual no me cuentes no te voy a contar cuando entro en el banco no pero después que pasa no no te digo claro tu es muy buena actriz aparte de cantante te has hecho la enferma para faltar al colegio de chiquita me he hecho la enferma creo que en algún momento de mi vida lo he hecho pero mi mamá no me ha creído no mi mamá me mandaba me mandaba no te salió no 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 me creía no 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 que feo eso no y aparte como que me costaba mucho mentir de chiquita no 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 era de esas rebeldes claro es muy bueno como que nunca me ratié viste del cole si me mandaba algún moco tenía que ir a contarle a la profesora viste como que no podía muy sincera si vos fueras Siri si si la que es 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 una chica que le gusta mucho pasar tiempo con sus afectos con su familia con sus amigos con su novio cual de los dos que boludo si me conocí una persona trabajadora apasionada ansiosa por momentos por momentos no soy bastante ansiosa la verdad que le gusta mucho dormir me encanta dormir puedo dormir si no me despiertan si no me llena la alarma que hay gente que no puede y a mi me encanta me fascina me gusta todo tipo de comida la verdad también bueno cantante si me gusta mucho hacer música bailar bien bien penultima superhéroe favorito me gusta me gusta la de Frozen Ana me encanta esa es una superhéroe es verdad la puedes tomar como superhéroe si esa me encanta y a par de cantarse la canción no ni beso ni beso ni beso no puedo ocultarlo mas siempre soy ni beso ni beso no puedo ocultarlo mas no puedo ocultarlo mas me encanta tenerte por aca como siempre gente muchas gracias a todos muchas gracias a Agostini nos vemos pronto gracias y yo soy re seria con todas las que le respondan por mi que tenga pero ya no va a ver anillo ah bueno esa fue la entrevista esa fue la entrevista estas preguntitas enterándonos de otras cositas este esta del superhéroe no creo que nunca la habíamos escuchado estuvo buena y contesto lo que quiso porque siento que la respuesta que él estaba esperando o todos estábamos esperando era otra si osea pero estuvo bien osea tiene razón hasta cierto punto si tiene poderes y todo osea yo la compro yo la compro pobre Kun Agüero no se sabe el numero que tiene en Manchester City el numero 10 obvio bueno en su momento ahorita ya no pero este en ese momento en ese momento exacto nada nada bien ahí bien ahí con Tini y pues nada eso fue todo por la reaccion de hoy recuerden suscribirse al canal dejar sus comentarios ir a ver nuestras otras reacciones y esperen mas nos vemos gracias Chau.